Andrés Vaca, final del 2018, América Cruz Azul. ¿Qué se te viene a la mente? Bueno, esa final yo la hice, yo estaba haciendo cancha para Estados Unidos. Fue ese proceso que estuve haciendo reportero de la América durante tres años. Entonces estaba haciendo cancha para Estados Unidos. Me acuerdo muy, muy, muy bien que yo estaba en la otra portería. Es decir, los goles de la América caen en la portería del otro lado. Me acuerdo muy bien porque estábamos yo y Antonio Gómez Luna y nos habíamos puesto de acuerdo que el equipo que ganara era el encargado, digamos, de hacer las entrevistas. Es decir, si la América ganaba, yo por ser la fuente de la América iba a entrevistar a todos los ganadores. Pero si Cruz Azul ganaba, Gómez Luna iba a encargarse de entrevistarse a todos los jugadores de Cruz Azul y a los protagonistas. Entonces me acuerdo que cuando cae el primer gol de la América, bueno, no pasaba nada. Cuando cae el segundo, como que me cae el 20. Y a partir de ahí, además de estar haciendo la transmisión, empecé a pensar a qué jugador tenía que seguir, qué pregunta le iba a hacer. Acabamos de darle exclusiva de que el último partido del AINES con el América. Entonces me acuerdo perfecto que una de las misiones que yo tenía era ir sobre el AINES para decir las últimas palabras a la afición del América. Entonces me acuerdo muy bien esa noche de haber estado en la cancha. Fue la única final que hice como reportero de cancha. Y la verdad en ese tema, pues personalmente fue inolvidable. ¿Recuerdas alguna pregunta en concreto que le hiciste a Diego Lainez? Sí, es que me acuerdo que la exclusiva, de hecho, la saqué yo que se iba a ir a Europa, que era el último partido con el América. Lainez no se enteró que ya se sabía públicamente hasta que yo lo abordo. Entonces cuando termina el partido me acerco a Lainez y le digo oye, ¿qué sientes que es el último partido del América? Y veo su reacción y es una reacción como que no lo esperaba esa pregunta. Ya en todos los medios estaba hablando, incluso en las transmisiones habló que Lainez era el último partido que tenía. Entonces lo agarré en curva y dijo, bueno, vamos a ver qué pasa. En unos días hablaré, como que esquivó la pregunta porque no la veía venir porque en ese momento se da cuenta que ya todo el mundo sabía de qué se iba. Hiciste cancha. Ahora te toca estar en palco narrando con muchas personas, escuchándote. ¿Cuál crees que sea la diferencia? ¿Qué piensas? Sí, yo creo que hay muchas diferencias. Entrada, pues cuando eres reportero de cancha, tú participas cuando el narrador te da bola, ¿no? El que lleva la transmisión, el que es el narrador, pues se encarga de repartir, digamos, la palabra para todos. Y ahora con esa responsabilidad de ser el narrador de los 90 minutos de esta final, pues evidentemente te llena de mucha responsabilidad, muchísima ilusión. Sé perfectamente lo que también es estar ahí en la cancha porque hay muchas veces, en algunas transmisiones que te mandan muy poco y no puedes hacer nada, pero se siente una especie de sensación extraña. Entonces sé perfectamente que la responsabilidad de tener que mandar la bola a todos para que todos participemos genuinamente, es algo que a mí me gusta mucho hacer. Una nueva final, América Cruz Azul. Se está haciendo costumbre esta final en el fútbol mexicano en los últimos años. De entrada yo esperaba esta final, más allá de lo que pudiera suceder en la cancha. La verdad, trabajamos en los medios de comunicación y siempre lo que buscas es que hay una final que tenga mayor rating. Y si tiene mayor rating, pues hay mejores ventas, la empresa gana, uno gana porque está expuesto a más audiencia y uno crece, digamos, la carrera de uno puede llegar a crecer. Entonces sí esperaba o yo deseaba que fuera América Cruz Azul justamente por esto porque es la final más mediática posible. Más allá de que uno pueda decir, bueno, América Chivas sí, pero América Chivas no podía pasar en esta final porque se enfrentaron en una instancia anterior. Entonces era lo que yo deseaba. Ahora viene el América contra Cruz Azul. Creo que el hecho de que Cruz Azul haya perdido dos finales antes, 2018-2013, evidentemente le pone más sabor. El famoso de la tercera es la vencida. Además de que genuinamente creo que Cruz Azul llega mejor esta final. El América en esta liguilla no ha jugado del todo bien, ha dejado muchas dudas y Cruz Azul todo lo contrario. Si bien en los últimos minutos contrarallados sufrió, creo que Cruz Azul ha hecho una mejor liguilla y en general creo yo que es el equipo que mejor ha jugado a lo largo de la liguilla.